Bueno, a esta hora vamos a saludar al doctor Juan Manuel Troncoso de la OSA, del Centro de Coloproctología, él es cirujano de Barranquilla, y está aquí con nosotros por primera vez, así que doctor, muy buenas tardes, bienvenido, qué alegría tenerlo con nosotros. Carolina, muy buenas tardes, un saludo para ti y para todo el público de la W. Pues yo le quiero contar, doctor, que cuando yo anuncié que usted venía hoy, usted viera los fanáticos que tiene, me escribían, ese doctor es lo máximo, él es directo, él dice las cosas como son. Para que usted vea, doctor, la fanaticada que tiene, me hizo reír mucho, porque una seguidora me dice, él dice las cosas como son, que en el baño uno no debe demorarse más de diez minutos. Ese es un estilo que últimamente hemos tratado de normalizar, porque hay una brecha de comunicación entre los médicos y el paciente, y precisamente es el lenguaje. El paciente dice una cosa, uno le trata de entender y le explica, pero cuando le explica de pronto, el paciente no lo entiende. Entonces, lo que hemos tratado hace con los videos es que la gente entienda, hablar en el lenguaje de ellos. Bueno, pues doctor, aquí estamos hablando hoy de hemorroides y del colon, y yo quiero comenzar hablando de lo más básico y que es súper importante, doctor, y yo creo que en gran parte de la población ha sufrido en algún momento del colon. Cuéntenos, doctor, ¿cuál es la importancia de cuidarnos el colon, por favor? Bueno, el colon, el colon, primeramente, en los últimos treinta años ya no estamos hablando de un órgano completamente aislado, sino que estamos hablando de todo un sistema que además tiene su propio sistema nervioso, y que el sistema nervioso del sistema digestivo es del tamaño del cerebro de un gato, o sea, tenemos un conglomerado nervioso importante que tiene voz propia, y que antes se pensaba que cuando una persona, digamos, estaba mal emocionalmente, esto afectaba el colon, pero resulta que ahora las teorías dicen que cuando el colon está mal, esto afecta emocionalmente a las personas. Estamos hablando que es un órgano que tiene su propio lenguaje y estamos tratando de entenderlo. Doctor, cuando uno habla, por ejemplo, de estreñimiento, uno lo primero que piensa es, ay, no, no diga que tiene estreñimiento, a uno le dicen, no, no diga que tiene estreñimiento, no hable de esos temas. ¿Cómo hace uno para normalizar estas temáticas? Porque es que todos los seres humanos necesitamos ir al baño, y si nos estreñimos decir que nos estamos estreñendo, y si tenemos diarrea decir que tenemos diarrea, o sea, es un tema normal. Eso, precisamente estaba viendo el video de la esposa de Cristiano Ronaldo, de Georgina, en donde ella dice, los ricos también tenemos peos. O sea, así lo dijo ella, y eso le da a uno como la puerta para que, si una persona tan famosa es capaz de decir eso en una serie de televisión, yo creo que ya es hora de comenzar a normatizar esa jerga, porque la gente normalmente no dice meteorismo, la gente dice peos, la gente no dice que está constipada, la gente dice que está tapada, y de esa forma es como se comunica y se entiende, porque a veces, por ejemplo, cuando ya estamos hablando ya de personas del campo que le dicen a uno, no, no, doctor, es que yo me siento caíto. Yo, ¿eso qué significa? Simplemente está distendido, tiene distensión abdominal, pero cuando uno le dice, no, usted ha tenido distensión abdominal, doctor, ¿usted de qué me está hablando? O sea, y el problema es que no se atreven a preguntarle a uno, doctor, ¿usted de qué está hablando? Yo creo que en estos momentos lo importante es atrevernos a bajarnos de nivel, y hablar como hablan los pacientes, porque es más fácil eso. Bueno, doctor, ahora sí vamos a entrar en tema, iba a decir en temática, en el tema. Tenemos en este momento a Juan, creo que Juan nos está llamando aquí como usted, seguramente nos ha escuchado, los pacientes y también los oyentes son nuestros principales participantes, así que tenemos a Juan en la línea. Juan, ¿qué le quiere preguntar al doctor Juan Manuel? Muy buenas tardes y bienvenido a Salud y Algo Más. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, por permitir que nosotros los oyentes estaremos de una manera un poquito más básica y entendible, y que los médicos así mismo nos correspondan con la respuesta. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente, yo en tres oportunidades hasta febrero de este año he tenido problemas en mi colon con los famosos cólicos, han sido repetitivos y en tres ocasiones pues me han tenido que, no sé, sacar, quitar, entonces mi pregunta es, a largo plazo esto se puede convertir en las diopsias, los resultados dicen que son no malignas, pero mi pregunta es, a largo plazo eso se puede convertir en maligno y es normal que tenga tantos problemas con los pólipos en el colon. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Juan. ¿Usted cuánto se destiene? Cuarenta y ocho. Bueno, muy buena pregunta, los pólipos son como si fueran unas teticas que aparecen en la luz del colon, y son, las teticas son de diferentes, digamos, clases, hay pólipos que son hiperplásicos, pólipos que no, no, es muy difícil que se vuelvan cáncer, pero hay unos pólipos que son los llamados adenomatosos que sí tienen riesgo de volverse cáncer, pero este pólipo adenomatoso tiene también un apellido que depende si es velloso o tú lo velloso, entonces de acuerdo a esa clasificación es el riesgo de tener el tumor, y de acuerdo a eso se sigue vigilando el pólipo. Entonces, a largo plazo, probablemente si no se vigila que aparezcan nuevos pólipos, existe la posibilidad de que un pólipo de estos sí se pueda volver cáncer, pero de acuerdo al apellido de ese pólipo, entonces uno planea con el paciente cada cuánto le va a hacer colonoscopias. Me explico, si es un pólipo que tiene una alta probabilidad de volverse cáncer, le puede uno ordenar la colonoscopia al paciente cada seis meses o cada tres meses, si piensa que de pronto tiene otro que pronto se pudo haber escapado, otro pólipo. Entonces, de acuerdo a esos apellidos, se planea la vigilancia del pólipo. Doctor, nos preguntan desde Barranquilla, nos dice Alfredo, ¿ante qué síntomas debo consultar al médico? Buena pregunta. Y una cosa que quería decir y era que lo mejor es que cualquier pólipo se quite. Solo para complementar la pregunta anterior. ¿Ante qué síntomas hay que presentar? Hay que consultar al coloprotólogo. Entonces, esa es una buena pregunta porque hay cinco síntomas muy puntuales. Uno, si hay sangrado. Dos, si tiene dolor con la deposición. Tres, si tiene cambios en el hábito intestinal. Entonces, ¿cómo así? Pues si usted tiene una, o sea, hace popó normal y empieza a darle diarrea de un momento a otro, eso no es normal. O sea, ya demora más de tres días con diarrea, eso no es normal. O si de pronto tiene la deposición normal y empieza a taparse, o sea, a hacer constipación. Eso tampoco es normal. Entonces, cualquier cambio en los hábitos hay que acudir al coloprotólogo. Y también hay cambios mucho más sutiles como son como y me distiendo. O sea, que la persona coma y se le crezca la barriga y sienta que se llenó de gases, que está lleno de gases, estos cambios sutiles hacen que es mejor que haya que consultar. Y no importa la edad. Esto es muy importante. Doctor, también aquí nos preguntan en el chat nuestro. Ovidio nos pregunta, ¿cómo aliviar el estreñimiento? El estreñimiento, la mejor forma de aliviarlo es con la dieta. El problema es que el 90% de las personas que dicen que tienen estreñimiento, en realidad no tienen estreñimiento. En realidad lo que tienen son problemas de alimentación. Tienen malos hábitos alimentarios. Entonces, uno de los principales problemas es no tomar agua. Y si uno no toma agua, la deposición, el popó, va a ser duro. Indefectiblemente va a llevar a un problema peor. Y otro problema que viene sonando últimamente es no comer fibra vegetal. Y con todo el respeto de las últimas teorías que hay por ahí, la fibra vegetal, el mejor sitio para encontrarla son las frutas. Bueno, doctor, mire, también acá le quiero decir, nos están escribiendo Olga. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Olga. Yo tengo hemorroides por fuera. Según mi esposo dice que se me han salido más. A veces limpiando sangro. Sufro muchísimo de gases y no puedo dormir con mi esposo. Si me operan, ¿se me quitan los gases o es preferible dejarme esta tripita por fuera? Tengo 49 años. Bueno, Olga en realidad tiene dos problemas. Uno los gases y otro las hemorroides. Y digamos que podría que no tuviera que ver una cosa con la otra, pero puede que sí. Porque si ella tiene muchos gases, es sinónimo de que tiene de pronto malos hábitos defecatorios. A veces la primera causa de los gases es tragar aire. La aerofagia, o sea, tragar aire, produce muchos gases. Entonces, hablar produce muchos gases. Fumar produce muchos gases. Pero otra cosa que produce muchos gases es el estrimiento. Cuando las personas tienen constipación, cuando se les llena el tubo digestivo de materia fecal, de popó, empiezan también a tener muchos problemas de gases. Y el problema es que a veces confunden los gases con materia fecal y empiezan a pujar. Van al baño, no encuentran ningún resultado y empiezan a pujar y resulta que son gases. Y terminan con hemorroides por el pujo prolongado. Doctor, en nuestro WhatsApp nos preguntan varios oyentes que si he tenido cáncer de colon, ¿mis hijos deben hacerse una colonoscopia? Bueno, es una muy buena pregunta. El cáncer de colon, por teoría, es hereditario en un porcentaje del 6%. Son enfermedades como la enfermedad de Lynch, que es un 3%, y otras enfermedades como la enfermedad polipósita familiar, que ocupa el resto de porcentajes. Pero en términos libres, en términos, digamos que prácticos, yo pienso que no importa la edad que haya tenido el paciente el cáncer, los hijos se deberían hacer una colonoscopia 10 años antes de la edad en que el paciente tuvo el tumor. Independientemente de si hay sospecha de que tengan una enfermedad heredofamiliar. Bueno, mire, doctor, aquí también me escribieron por Instagram y esta persona es una fanática suya. Ella me escribió y me dice, se llama Lili. Por favor, pregúntale, doctor, ¿cómo se puede determinar si las adherencias obridas son las que están generando molestias? Las adherencias intestinales por intervenciones quirúrgicas, me refiero, colectomía total y la parotomía exploratoria. Cuando interfieren en calidad de vida, ¿de la única forma de solucionarla es otra vez quirúrgicamente? Esa es una muy buena pregunta. Muy técnica, doctor. Vea, estos oyentes nuestros son, Dios mío. Están bravas, están bravas. Bueno, la verdad, las bridas y adherencias son causa importante de destrucción intestinal. La única forma de efectivamente confirmar que son la causa del problema es con una laparotomía o laparoscopia. O sea, ver las bridas y mirar que no estén comprimiendo de pronto alguna parte del tubo digestivo. Pero hay una forma menos invasiva que es haciendo una tomografía o de pronto una resonancia. A veces la colonoscopia también nos puede dar luces porque si tiene ángulos difíciles de superar, uno comienza a sospechar que el paciente tiene una obstrucción mecánica por bridas. Si el problema es crónico, ¿no? Porque si la paciente llega obstruida agudamente, pues el diagnóstico es un poco más fácil. Pero cuando la cosa es crónica, cuando son pacientes que empiezan a comer, te distienden y tienen antecedentes quirúrgicos importantes, a veces es difícil el diagnóstico, pero entonces sería hacerle una tomografía, una resonancia y finalmente una laparoscopia diagnóstica. Con nuestra temática, miren lo que también nos hace otro oyente, la pregunta. Muy buenas tardes, tengo problemas de colon irritable, pero controlado. El problema es que últimamente mis deposiciones en algunas veces presentan sangrado. Debo consultar con el médico, doctor, y ahí yo quiero ya meter la cucharada y preguntarle. Cuando una persona presenta sangrado a la hora de ir al baño, ¿es preocupante? ¿Puede que ya esto nos esté diciendo que hay algo grave o puede que haya una fisura? ¿Qué nos podría decir, doctor? Hola, eso es una muy buena pregunta. Primero, yo pienso que para hacer el diagnóstico de colon irritable hay que tener una colonoscopia primero, antes de decir, no, el paciente tiene colon irritable, hay que hacer un descarte de otras patologías antes de esto, porque resulta que los síntomas en el colon son inespecíficos. Entonces, a veces el colon irritable se puede confundir con otras cosas, con un pólipo grande o con un tumor. Entonces, pienso que antes de hacer el diagnóstico del colon irritable hay que hacer una colonoscopia. ¿Sangrado en la deposición? Sí, hay que preocuparse, porque es que asumir es el principio del error. Yo necesito saber de dónde viene el sangrado. Entonces, puede que un sangrado rojo con la deposición, lo más probable es que sea una fisura o un hemorroide, pero probable. Y nosotros en cirugía, en medicina, no podemos trabajar con probabilidades, tenemos que hablar también de certezas. Y como lo más fácil es hacer un examen que es la colonoscopia, yo creo que todo paciente que tenga un sangrado hay que hacerle una colonoscopia independientemente de la edad. Y la colonoscopia tiene que ser total, no una rectosimodioscopia. No, una colonoscopia total. Y si es posible y no se encuentra nada, una endoscopia de 10 digestivas altas. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa comercial. No se me mueva que tenemos acá varios oyentes que nos han escrito por todos lados. Así que, por favor, espérenos, ya regresamos con usted. Tres y treinta y un minutos, estamos hablando hoy sobre el colon, sobre las hemorroides, con el doctor... El primero que todo es muy famoso en las redes sociales, les quiero decir, con el doctor Juan Manuel Troncoso de la Osa. Y muchas personas lo reconocen por su elocuencia, pues habla de estos temas muy tranquilamente, doctor. Mire que ya tenemos bastantes oyentes en la línea y si no les doy paso, aquí me van a regañar. Vamos con Gilberto. Gilberto, muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para el doctor Juan Manuel? Buenas tardes, doctor. Resulta que hace unos meses estaba haciendo deposiciones con sangre y el suelteólogo me mandó a hacerme una colonoscopia. De ello salió que tengo hemorroides internas y quisiera saber si eso se cura o cómo es el tratamiento para esas hemorroides internas y si debo volverme a hacer otra colonoscopia. Perfecto. Gilberto, bueno, mire, si dicen que tienen hemorroides internas, hay que clasificarlas. Y la mejor forma de clasificar las hemorroides es preguntándole al paciente, porque se clasifican en cuatro grados. Grado uno, no se salen. Grado dos, se salen y se meten solas. Grado tres, se salen y el paciente debe reducir el tamaño con el dedo. Y grado cuatro, nunca se reducen. Entonces, de acuerdo al grado, se toman las decisiones. Las grado uno y dos, se les da manejo médico en forma general. Y las grado tres y cuatro, es probable que toque llevarlas a cirugía. Doctor, también tenemos a Yuri en la línea. Yuri, muy buenas tardes. Cuéntenos qué es lo que le quiere preguntar al doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, Yuri. Otra pregunta. ¿Qué tal recomendable es purgarse o cada cuánto se debe hacer o uno tiene que hacerse un examen para saber si tiene parásitos? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, Yuri, antes de pensar en purgarse, es bueno tener buenos hábitos de higiene con la comida. Entonces, hay que lavarse las manos antes de almorzar o de comer. Hay que lavar bien los alimentos. Eso es supremamente importante. Llevarlos a niveles de cocción que nos eviten cualquier parásito en la comida. Y si tenemos estos buenos hábitos, nos vamos a evitar problemas. Y en términos generales, uno se puede tomar antiparasitarios y antiprotosuarios por ahí una vez al año. No hay ningún problema. Doctor, nos pregunta también un oyente a través de WhatsApp. Estoy embarazada desde entonces. Mis deposiciones son de tipo diarrea. ¿Qué es que antes era más consistente? ¿Es normal en el embarazo? ¿Tiene nueve semanas? Ya tienen nueve semanas. Bueno, los cambios en el hábito intestinal durante el embarazo son normales y van a aumentar aún más los cambios a medida que vaya aumentando el tiempo. Lo más probable es que esta diarrea vaya a virar hacia un estreñimiento, hacia una constipación, porque las deposiciones se empiezan a volver más duras a medida que va pasando. Entonces, tener una buena alimentación, hidratarse bien, comer mucha fibra y esperar que se vaya acostumbrando a medida que vaya pasando el embarazo. Pero casi todos esos cambios desaparecen cuando tienen el parto. Bueno, pues doctor, aquí también me pregunta otra persona. ¿Cómo hago yo para saber si lo que tengo es una hemorroide o un granito? ¿Duelen igual? ¿Es que no alcanzo a verme bien? Bueno, las hemorroides son las dilataciones de los complejos hemorroidales que hay en el ano. Entonces, hay dos tipos de complejos, externos e internos. Todos tenemos hemorroides y no son venas. Son un complejo completo, o sea, hay arteria, ven hemorroidal y aparte de eso hay tejido colágeno. Entonces, son como si fueran unos colchones. Un grano, pues un grano es una forma muy coloquial de hablar de pronto de una pápula o de pronto de una úlcera. Pero para definir exactamente el tipo de lesión hay que mirarla. Porque uno de los principales problemas que hemos tenido en la práctica de la medicina desde que estamos aquí en Barranquilla es que se confunden mucho a veces lesiones neoplásicas, o sea, cáncer con hemorroides. Porque en términos generales todo el mundo cree que cualquier cosa que salga en el ano son hemorroides. Entonces, si sangro, es hemorroides. Si me sale una masita, es hemorroides. Si llego y me inflamo en el ano, es hemorroides. Y resulta que hay cosas que son... Digamos que hay una buena casuística que es importante saber y no confundir. También aquí nos pregunta Cristina, muy buenas tardes. Cuando le dicen que la causa del estreñimiento es porque el intestino es muy largo, ¿se debe operar? Bueno, el estreñimiento porque el intestino es muy largo, no. No digamos que eso no es común, lo que se da es cuando hay un tránsito lento. Y los síndromes por tránsito lento, en términos generales, no se deben operar. Los resultados no son buenos. Hay que estar muy seguro de que en realidad se va a mejorar el paciente si se quita, por ejemplo, el colon y se va a mejorar de esto porque los resultados pueden ser bastantes desastrosos. Doctor, nos preguntan a través del correo, ¿qué hay que evitar cuando uno tiene hemorroides? Cuando uno tiene hemorroides y le dicen que hay que operarlas, lo que se hace es quitar la hemorroide. Pero esa solamente es una de las múltiples técnicas que hay. Las hemorroides también se pueden ligar y últimamente hay una técnica muy chévere, que es buscar la arteria, el vaso sanguíneo que está alimentando la hemorroide, encontrarlo y ligarlo. Pero esto se hace cuando son hemorroides tempranas. Lamentablemente, como la gente le tiene tanto miedo al coloprotólogo o al médico o no sabe que existe, cuando llegan, ya llegan con grado 3, 4, que hay necesidades de quitar la hemorroide que está dilatada. Y es importante que la gente sepa que si consultan a tiempo, solamente el 10% se operan. ¡Wow! Impresionante. Doctor, también nos preguntan, mi sobrino está grave porque tiene tiempos consangrados tanto como si tuviera hemorragias. Dios tiene unas bombitas en el intestino. ¿Qué clase de hemorroides es cuando ha tocado llevarle urgencias por la hemorragia? Escuchándola a usted, estoy un poco asustada. No, la idea no es que se asusta. Es asustarse, sí, claro. Es educar. La idea no es asustarse. Es simplemente tomar acciones porque la mayoría de la gente esconde estas patologías porque les da pena. O sea, no entiendo por qué a uno le da pena, no sé, robar. Pero tener un dolor en el ano o, por ejemplo, que sangro cuando hago popó, pues me debo preocupar y lo que tengo que hacer es consultar. Pero no me debe dar pena. Y eso pasa porque los adultos y la gente en general se avergüenza de estas patologías. Doctor, ¿qué es lo que más afecta a las hemorroides? Bueno, buena pregunta. Me gusta mucho esa pregunta. Las hemorroides se pueden inflamar por, primero, demorarse mucho sentado en el baño. O sea, el simple hecho de sentarse en el inodoro y demorar mucho tiempo sentado ya es un factor de riesgo. Dos, pujar, pujar durante la deposición. Cuando hace popó, eso es un factor de riesgo para que se desinflame. Tres, excederse en alcohol. Tomar mucho licor puede producir que se inflamen las hemorroides. Otro, el picante. Ese va dedicado a mi suero. El picante. Le encanta el picante. Y es malísimo para las hemorroides. Entonces, el embarazo también aumenta la probabilidad que le salgan hemorroides. Y otra cosa es sentarse mal. Por ejemplo, cuando le dicen a las abuelas, no se sienta en superficie caliente. Eso es verdad. Eso produce inflamación de las hemorroides. Bueno, pues, doctor Juan Manuel Troncoso, le queremos agradecer muchísimo todo este tiempo que usted nos regaló. En verdad que fue demasiado. Que Dios lo bendiga. Esperamos tenerlo aquí nuevamente. Para que nuestros seguidores y también nuestros oyentes tengan la oportunidad de preguntarle. Pero, doctor, las personas que están conectadas aquí en este momento y que quieren seguirlo en sus redes sociales, ¿a dónde lo pueden seguir? Es fácil. Yo tengo TikTok, Juan Manuel Troncoso, de la OSA, o Juan Manuel Troncoso. Y Instagram, Juan Manuel Troncoso. Bueno, pues, doctor, le queremos agradecer muchísimo, que Dios lo bendiga y que tenga una feliz tarde. Carolina, muchísimas gracias por la invitación.